¿Estás grabando? ¿Qué? ¿Estás grabando? Sí, dale. Listo. Agarralo, eh. Dale, mora, dale, dale, dale. ¿Estás grabando? Sí. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, ahí va. Guarda, guarda donde estoy. A seguir afectando. Sí. Trae, mora, trae, trae, trae. Trae, mora, trae, trae. Dale, guarda. Ya me lo sé. ¿Cómo lo paraste? Por favor. Mora. Dame, 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 mora. Agarrala así con las dos manos y hacerla así. Giralas. Ellas. La mamá. Mañana. Espíritas. Oh no. Perdí, hacerlo. No, no, no. No, no. No, no.